¿Supieron la última jugada de Mehmet? Secuestró a Gumus. Espero que regresen reconciliados. Nilufer, ¿te parece si vamos a la tienda de muebles? Vi cosas lindas para tu casa. Lo siento, pero debo trabajar en casa. Tengo que preparar el informe para el crédito. Mi amor, parece que estás dándole mucho trabajo a mi hermana. Pronto la perderemos. Para mí no es problema. Con tal de que me dejen en paz. ¿Te sirvo más té? Sí, te ayudo a prepararlo.